Música ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta de Radio y Televisión Santa Fecina. Interior 366, lo que pasa en cada pueblo, en cada ciudad de la provincia de Santa Fe. Música Nos vamos al Departamento General López, más concretamente a la ciudad de Venado Tuerto, en el sur de la provincia de Santa Fe. Allí conocimos a Walter Quiabrando, un artesano en madera que realiza la primera etapa de los bastones presidenciales. Música Porque acá se hicieron varios bastones. El señor le vendió un bastón a un orfebre que para mí es un genio que hay acá de Funes, que no me puedo acordar el apellido, que también le hizo el bastón. Y ese bastón era de la Pacho. Uno de los que yo sé. Y justamente hoy, a ciencia cierta, no sabés de cuál de tus bastones ha ido a los presidentes, o sí. No, te digo la verdad, no sé a ciencia cierta hoy cuál es, porque hasta mandaron a Brasil. No sé si no tiene un Olula, por decirte algo, pero yo sé que han mandado. Porque ese hombre trata con muchísima gente y una persona muy responsable. Y otro de tus trabajos que han trascendido, digamos, la frontera del país, están en la Catedral de Notre Dame. Sí, es un candelabro de cinco entradas que está en el altar mayor de Notre Dame. ¿Y cómo se dio esa posibilidad? Esa posibilidad llegó porque me lo pidió un hombre que lo quería mandar allá, sí o sí, el que me enseñó a hacer, el que me armó el torno, el que me enseñó a hacer el torneo salomónico, todo. Y resulta que, bueno, un día me decidí, hablé con la embajada, y me dijeron que le mandara fotos. Le mandé fotos, lo aceptaron, y después había que ilustrarlo, y era un problema. Y como te vuelvo a repetir, lo ilustró Walter Rucci, lo dejó 10.000 puntos, y ahí lo mandé. Y ahí mandé el nombre de él también. O sea que figura uno de firmar también en Notre Dame. En la ciudad de Rafaela, como todos los años, se realizó una nueva edición del tradicional Festival de Teatro, uno de los más importantes de la República Argentina. Finalizó el 14 de julio y estuvimos en el cierre. Para mí es un honor poder estar inaugurando esta noche el festival número 19. Décimo novena edición, la primera de mi gestión, pero la décimo novena de este festival que es historia y que es raíz en Rafaela. Teníamos la certeza desde el inicio de que el festival iba a seguir. A diferencia de otras cosas que escuchamos, Rafaela siempre tuvo claro que la criatura y el arte tenía que sostenerse. Y el Estado tenía que estar bancando y haciendo lo que hay que hacer. Y hoy estamos haciendo lo que hay que hacer. Un festival de calidad, no solo para los raproelinos, sino para todos los santapesinos y para todos los que nos visitan de cada parte del país. Y en cada una de las obras encontramos un montón de vecinos que pueden acceder a muchos que tal vez de otra manera no podrían hacerlo. Pero para nosotros es un orgullo. Queremos que superarnos todos los días. Y el compromiso de este gobierno, de este intendente, es trabajar de manera conjunta entre todos para que la ciudad siga respirando arte, siga respirando cultura, siga respirando este atro. Llegó el día, por fin. Estamos acá esperando que se convoque la gente para alargar con esta performance de apertura. Que este año tiene una nueva dinámica diferente, así que con muchas expectativas de lo que va a suceder. Puntualmente vamos a hacer un recorrido por las diferentes postas de Avenida Santa Fe, terminando en la cuadra de Avenida Santa Fe y San Lorenzo. A partir de ahí, en donde se van a activar muchas escenas en simultáneo para que las vayamos recorriendo juntos y tengamos un final, bueno, todos juntos bailando en la calle. Tenemos 40 personas, 40 artistas rafaelinos que están trabajando. Esto está dirigido por Juan Parodi, que es un director de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho recorrido en festivales haciendo este tipo de intervenciones callejeras. Y luego de muchos años de hacer un desfile buenísimo, con mucha gente de Rafaela también participando en los últimos años, en eso decidimos cambiar un poco para renovar un poco la dinámica de este primer momento, donde el festival sale a la calle y toma contacto con la ciudad. Décimo noveno año, nada, muy contentos, muy contentos de estar próximos a los 20, también como sin poder creer, digo, que hayan pasado 20 años de festival, sintiendo como en estos días fríos el calor de la ciudad que acompaña con ganas la llegada del festival. Es un orgullo tener un festival así. Re contentos que se haga de vuelta el festival acá en la ciudad, nos encanta, venimos todos los años. Yo, Rafaelina, nací acá, me encanta, me encanta que la cultura sea un ícono de la ciudad. Se apuesta siempre, siempre que sea algo productivo para la ciudad, está bueno que se haga. Y re contentos, plan familiar, todos los años, todos los años, fan del festival. Vinimos Alma, Sara, Oli y Fío, nosotras dos somos amigas. El festival es como un re plan que hace un montón de años que se hace, está muy bueno para la ciudad, va en vacaciones de invierno para los chicos. Uno no toma dimensión, pero es un festival que está súper bien posicionado a nivel nacional. Las obras de este año están muy buenas, muy buenas obras traen. Así que nada, hay que cuidarlo porque de verdad que nos ponen alto, es un orgullo. La isla La Fuente está dentro del Jaucán y Gas, frente al puerto de Reconquista. Ahí estuvo el gobernador de la provincia, Maximiliano Pujaro, porque quedó inaugurado el complejo turístico Gente del Agua. Le dimos el marco del edal con la asociación, pero venimos trabajando hace ocho años atrás, más o menos. Bueno, nos enteramos de que se largaba la licitación para el complejo Gente del Agua, nos postulamos y acá estamos. Pero fue una idea impensada, nunca pensamos en este proyecto, nunca pensamos. La gente se puede acercar por movilidad propia y si no contamos con una embarcación, que es la embarcación de Poggio Hermanos de la ciudad de Goya, que es la única que está habilitada para el transporte de personas. Una vez que ingresan acá, lo que tienen en servicio del bar, comedor y despensa. Y después está el recorrido por las pasarelas, que es por la reserva natural. Eso es lo que tenemos para brindar. Si quieren almorzar, porque vamos a estar trabajando por el momento, solamente es sábado, domingos y feriados, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Es decir, que cena no ofrecemos, sino lo último es merienda. Y bueno, el que quiera, el que desea consumir, acá puede consumir y si no se puede traer, hacer su picnic libremente. No, no hay problema. Mostrar esta belleza natural que nos pueda generar recursos turísticos, gente que pueda venir a conocerlo. Y para eso necesitamos que todos podamos ser los promotores de esto, los promotores que le contemos a nuestros conocidos, a nuestros familiares y quienes tenemos la posibilidad inmensa de comunicar más, también de mostrar lo que hay en la provincia de Santa Fe. Primero para que la provincia de Santa Fe lo pueda conocer, lo pueda disfrutar y lo pueda tomar como un destino turístico. Un paseo en lancha, un día acá o dos días acá. Conocer las comidas típicas aquí del norte de la provincia de Santa Fe. Conocer las fiestas que tenemos, conocer la movida cultural, conocer la movida artística. La verdad que se van a fascinar todos quienes vengan del sur y también quienes del norte vayan a conocer el sur. Tenemos cosas muy increíbles. Bueno, esto la verdad que tuvo mucha cabeza en pensarse, ¿no? Porque uno puede ver aquí a las nueve familias de monos que están conviviendo en este lugar. Puede ver las lagunas, puede ver los yacarés, puede ver las diferentes aves que tenemos. Y las 350 variedades de plantas que hay de las 900 que hay en toda América Latina. Entonces digo, tenemos todo aquí para que esto se pueda conocer, para que se pueda ver y para que todos lo podamos disfrutar y aprender a querer. Vamos a hacer la primera pausa, pero a la vuelta de la misma iremos a Avellaneda para compartir con ustedes, entre otras cosas, la fiesta del salame. Acá, en Interior 366, tu lugar en la Televisión Santa Fe. En este segundo bloque de Interior 366, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe y nos vamos a Avellaneda, en el Departamento General Obligado. Allí se realiza la fiesta del salame, uno de los encuentros culturales y gastronómicos más importantes de la región. Estamos realizando la décima edición de la fiesta del salame. Tenemos como inicio de la fiesta un plato, el menú es un plato individual por persona, que consta de salame casero, bondiola, queso y queso de cerdo. Luego continuamos con el primer plato que es polenta blanca, como se ve atrás, cocinada en ollas negras, a fuego lento. Acompañada de chorizo, que se le da un toque de hervor y luego se lo frita. Eso va acompañado con ensalada de achicoria. Y como segundo plato, tenemos costilla de cerdo a la estaca, costilla y vacío. Y eso va acompañado con ensalada de achicoria, con ensalada de lechuga, repollo y zanahoria. Somos más de 20 mozos, yo es la primera vez que vengo a servir, así que muchas expectativas. Esto es lo más importante, cantidad de trabajo y cantidad de plato, esta es la entrada. Hoy somos aproximadamente 100 personas que estamos trabajando. Tenemos 60 personas en lo que respecta a mozos y unas 40 personas en lo que respecta a la cocción del chorizo, de la polenta, del cerdo y las mujeres que están en la ensalada. Esta fiesta se puede seguir haciendo gracias a la comunidad que colabora año a año. Y tenemos gente también de Avellaneda y de Reconquista que viene a colaborar para la institución. Todos ad honore lo hacen. Nos sentimos un poco sorprendidos y un pequeño orgullo, humildemente lo decimos, porque es mostrar un poquitito las costumbres quizás de nuestros antepasados. Gente que vino de origen italiano, apellido de origen italiano, es un menú por ahí que se consume desde años acá en esta zona. El hecho de la polenta con chorizo, el fiambre, las famosas carneadas que se llaman acá en la zona rural de Avellaneda. Se hacen los salames que forman parte del menú de este almuerzo. Y después está la costilla también, que es algo tradicional del famoso cerdo que mucho se produce en la zona también. Estamos muy agradecidos por las 600 personas que hoy nos acompañan a realizar este evento. que es una parte de este camino que a nosotros nos permite seguir continuando con las ediciones de la fiesta. La décima fiesta provincial del Salado. Espero que les guste que les puedan preguntar y pasarlas muy, muy bien. Las obras para el Acueducto San Vicente en el Departamento Castellanos fueron licitadas en esta segunda etapa. Los trabajos van a comprender el tramo entre San Vicente y Angélica. La verdad que hoy tener la apertura de sobres de licitación del ramal Angélica San Vicente, del ramal de Vío Arijón, del acueducto, quien va a venir a posibilitarnos de esto que venía traccionando la cooperativa de agua conjuntamente con el municipio, que es nada más ni nada menos poder tener agua potable en las ciudades. Y en eso, bueno, viene este ramal colaborativo donde nos va a traernos solo lo que es el servicio vital, sino en cuanto a lo sanitario, lo que conlleva esta obra en sí. Así que hoy vamos a tener la posibilidad esta, ¿no? De poder abrir la canilla y poder tomar agua saludable. Y bueno, eso habla también de que la provincia mira el interior del interior, de que escucha a los presidentes comunales, los intendentes, sus reclamos de las instituciones. Y para nosotros es cerrar una etapa, ¿no? Este acueducto que va a traer agua del río Coronda, lo va a potabilizar en la planta de Vío Arijón. Vamos a reformar la estación de bombeo de Angélica para conducir el acueducto hasta la localidad y, bueno, poder darle agua potable en sus casas a los vecinos de San Vicente. La obra tiene un presupuesto oficial de 3.575 millones de pesos, tiene un plazo de 8 meses. Bueno, a partir de que abramos los obres, aproximadamente entre 2 meses y 3 meses, lo que dura el proceso de evaluación de las ofertas, de adjudicación de la obra. Y bueno, después haremos el acta de inicio. Yo creo que en el 2025, Dios mediante, los vecinos de San Vicente van a tener agua potable en sus hogares. Esta también se escribe en una estrategia de financiamiento del gobierno de la provincia. Ustedes saben que esta obra se licita con financiamiento internacional, en el entendimiento de que ese acompañamiento nos permite llevar adelante obras como la que hoy estamos licitando. Este aporte que hacen los organismos de crédito con préstamos a muy largo plazo, son muy buenas condiciones financieras, nos permiten hacer frente a obras como la que hoy estamos licitando, que espero que tengamos muy buenas ofertas y que podamos adjudicarla y que la obra arranque prontamente. Yo creo que lo más rescatable de esto que estamos haciendo en la provincia, y que lo mostramos muchas veces con el gobernador, es que nosotros sí queremos continuidad de obras públicas de lo que estaba bien en la provincia, porque lo que importa acá es la gente. A nivel nacional yo diría que la provincia de Santa Fe se destaca por ser una de las pocas provincias que está haciendo obra pública con recursos propios, que está apostando nuevamente a la obra pública y que además la está pagando. Estamos terminando lo que la gestión anterior empezó y no terminó, y ya estamos proyectando las nuevas obras. Esta es una obra nueva que va a traer agua potable. Para nosotros es realmente un orgullo, lo hacemos con el esfuerzo de cada santafesino que paga sus impuestos, porque esta es la verdad, y con la austeridad que tuvo el gobierno. Porque nosotros el primer día dijimos que íbamos a ser austeros, que íbamos a acomodar las cuentas públicas, que íbamos a ser muy ordenados y que eso nos permitiera llevar adelante la obra pública que necesita la provincia. Nosotros estamos sintiendo que volvió la confianza de la empresa hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe, y que las ofertas estuvieron ajustadas un poco en el presupuesto. Eso también tiene que ver con que la provincia volvió a ser un agente donde se pide que se cumpla, pero también se paga, ¿no? Porque yo lo decía al final, nosotros vamos a controlar que las obras se hagan. Tiene que haber control y empresa que no cumple, empresa que no se presenta más en la provincia. En el próximo mes de agosto se va a realizar una nueva edición de la Expo Venado, en la sede de la Sociedad Rural. Es la muestra del campo más importante del sur de la provincia de Santa Fe. La expectativa que tenemos es grande. Todos los años es un reto poder superar o igualar la exposición anterior, así que estamos muy contentos porque se está moviendo mucho, la gente está muy entusiasmada con esta edición. Bueno, este año corre la particularidad que el lunes no es feriado, así que es viernes, sábado y domingo 16, 17 y 18 de agosto. La muestra se va a transcurrir igual que los otros años, donde el viernes es el Día del Productor. Va a haber una charla de Bioeconomía que va a estar oficiada por el Banco Galicia. Va a haber un jurado de Angus, que van a estar los colegios aerotécnicos, bueno, participando de esto, que se hace siempre en Palermo y este creo que es la primer rural del interior del país en donde se va a llevar a cabo. Va a estar el sorteo del auto, que bueno, como sabemos, un año complicado, así que estuvimos ahí charlando y bueno, lo logramos porque creemos que es algo icónico de la Expo. Y bueno, todos los espectáculos que se van a estar dando en la pista central, ya vamos a estar lanzando por la página de la Rural los días, eventos que se vaya dando. La Expo Venado representa uno de los eventos más importantes que tiene nuestra ciudad y que también es la fiesta tradicional donde unimos y trabajamos en conjunto entre todos los sectores productivos y en donde mostramos al país, a toda la provincia, la potencia que es Venado Tuerto y toda la región en materia productiva, en materia de innovación y en materia de trabajo de nuestra industria, de nuestro campo, de nuestro comercio, de nuestros emprendedores y la verdad que es un verdadero orgullo todos los años poder estar presentando la Expo Venado, un trabajo de manera coordinada y organizada en conjunto con la sociedad rural y en donde esta articulación entre las entidades, la sociedad rural, el gobierno de Venado Tuerto, el sector público, el sector privado, el gobierno de Venado Tuerto, el gobierno de la provincia de Santa Fe, para nosotros es un verdadero orgullo y es también un ejemplo de trabajo en equipo para que las cosas salgan de la mejor manera. Una época tal vez austera, ¿no? De lo económico, ¿esto se puede llegar a notar en la Expo o no? Vamos a trabajar para que no, por eso con un fuerte respaldo del gobierno de la provincia de Santa Fe, del gobernador Maximiliano Pujaro y del ministro Gustavo Puccini, estamos trabajando para que también en la Expo haya diferentes líneas de financiamiento y líneas de acceso al financiamiento, que sean líneas de tasas preferenciales para la producción de nuestra región y que también esto que pasa en las grandes ferias, en la Agroactiva, se empiece a ver replicado en las ferias regionales o en las exposiciones regionales. Para nosotros eso es muy importante, hay una decisión del gobernador de poder potenciar las exposiciones de la región, de todo el interior de la provincia de Santa Fe y donde en realidad lo que está pasando es, bueno, justamente eso, cómo generamos herramientas para que la producción pueda seguir su trabajo, para que el sector productivo de nuestra ciudad pueda seguir empujando como lo viene empujando. Nueva pausa en Interior 366. Cuando estemos de vuelta vamos a compartir con ustedes una aventura en canoa, en el pleno corazón del Jaucanigás. Espérenos. En este segmento de Interior 366 volvemos a hablar del Jaucanigás, una de las reservas naturales más importantes que tiene la República Argentina y está en la provincia de Santa Fe. Al comienzo del programa poníamos de manifiesto la inauguración de un complejo turístico. Ahora vamos a compartir una nueva aventura, canotaje en el Jaucanigás, esto es en Las Toscas. Concretamente allí participaron más de 100 remeros de esta travesía. ¿De qué lugar vienes, señora? De San Clemente del Tuyú, de la costa. Sí, es el segundo año que vengo. Bárbaro, nos encantó el lugar, esta humedad que tienen ustedes con la cantidad de fauna que tienen, es increíble. Así que, nada, quise volver para seguir viviendo y conociendo un poco más. Súper recomendado, es más, vino gente de Mar del Plata que las entusiasmamos y vinieron este año también a participar por primera vez de la travesía. Así que seguimos difundiendo para que vengan a conocer. Se nos escondieron los monos, algunos los vieron, pero... Dicen que en el próximo recorrido de mañana los vamos a ver. Bueno, falta la otra mitad todavía. Sí, sí. Gracias, amigo. A ustedes. ¿Nombre? Miriam. ¿De dónde vienes? De Lanús. De Lanús. Bueno, ¿es la primera vez o no? Yo sí, yo sí es la primera vez. ¿Qué le pareció el lugar y todo? Bárbaro, muy lindo, todo muy bueno en la organización, pero estamos agotados. Agotados. Sí, no, la verdad que tenemos un lugar maravilloso. Miren cómo está saliendo la luna con esta visión de los remadores llegando y la verdad que tenemos este lugar con agua, que es un lugar único en el mundo y ojalá lo sepamos apreciar y cuidar y vivir así, vivirlo intensamente, remando como hicimos hoy durante muchas horas. ¿Qué le pareció el lugar y todo? ¿Qué le pareció el lugar y todo? Terminan las vacaciones de invierno, pero en Radio y Televisión Santa Fecina siguen las buenas propuestas para los chicos. Es el caso de Mininoticias, durante todo el día, durante toda la semana. Dos periodistas muy particulares, Jessica y Ramón Román, con noticias para los más chicos. ¡Momento de noticias en Mininoticias! De Tostado a Carlitos, en la ciudad de Tostado, cabecera del departamento 9 de Julio, en el noroeste de la provincia de Santa Fe, ahí nomás en el límite con Santiago del Estero, ocurrió un terrible accidente. Un camión cargado de ketchup, volcó en las inmediaciones de la ciudad y dejó untada toda a la ciudad en dicho condimento. A partir de este momento están evaluando llamarla Carlitos a la ciudad. ¿Por qué? Porque vendría a ser un tostado, pero con ketchup. Así es, así es, qué delicia el Carlito, ¿verdad? Qué delicia Carlito y tan nuestro. Y de esta manera llegamos al final de edición 366. Una recorrida por lo que pasa en cada pueblo, en cada ciudad de la provincia de Santa Fe. Los espero la semana que viene para compartir un nuevo espacio aquí, en tu lugar, en la televisión santafesina. ¡Suscríbete al canal!